Como una barbaridad calificó el diputado Uriel Flores Aguayo el que el gobierno federal vaya a adoptar parte de los pasivos laborales de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, tras aseverar que se trata de un Pemex Proa, y es que dijo, se trata de casi dos billones de pesos de la deuda que tendrán que pagar los mexicanos y que significará una carga brutal. Todas las campañas que ha pagado, políticas que ha pagado Pemex y la Comisión, todo el saqueo de los sindicatos, toda la mafia que ha saqueado a Pemex y a la Comisión, ahora chistosamente la tenemos que pagar todos, con el cuento de que tiene que ser competitiva. Agregó que ese es un abuso y es lo que le da sentido a la reforma energética. Pues para eso querían la reforma, para sanear Pemex y luego venderla. El legislador perredista apuntó que ello es una gran afrenta a los mexicanos, que lacerará significativamente la economía de las familias. Si lo metes al presupuesto del 2015, es un pasivo. Tienes que hacerte cargo de él y tienes que ir cubriendo y pagando puntualmente esos compromisos. Imagínate, dos billones serían un promedio de 100 mil millones al mes, lo que tendrías que pagar. Si fuera dos años, no sé cuál va a ser el planteamiento, la corrida financiera puede ser a más. Sin embargo, apuntó que afectará porque se tendrá que tomar del presupuesto ese recurso para poder cumplir con el compromiso de la deuda, desatendiendo otras de las grandes necesidades de la población. Por lo tanto, desatiendes otras áreas, otras prioridades. Como el campo. Así nos afecta, como en Veracruz, que hay que pagar la deuda. Tienes que estar pagando intereses cada mes, creo que son 3 mil, 4 mil millones de pesos al mes aquí. Y ese dinero ya no lo estás ocupando en escuelas, en salud, en caminos, en educación, en programas sociales. Informó para Oye TV, Telmexel Miranda. Oye TV, Telmexel Miranda.